Oye, ¿sabéis que el otro día me encontré un zorro por el bosque? Es verdad, vimos un zorro, pero si tú no estabas con Lucía. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, bueno, ya, hace falta gritar. ¿Entonces es verdad que he visto un zorro? Eh, sí, de hecho si queréis decir sus características. Sí, por favor, tengo muchas ganas de conocerlo. Sí, tengo ganas de Chime. Ay, me riem, siempre buscando, siempre buscando Chime. Entonces sí, Lucía, sí. Eh, ¿qué? Bueno, aquí no ha pasado nada, yo voy a seguir hablando del zorro. Sigue, y no te embrolles. Como bien sabemos, el zorro pertenece al reino animal, y es un telado porque tiene aguas, además de somnívoro. Es somnívoro porque come fritas y animales. ¿Y algo más? Pero sigue, porfa, que me interesa mucho todo lo del Chime. Ah, también me acuerdo de que su reproducción es pibíparo. Es un mamífero heterótrofo. Y algo más. Y algo más.